Dice una canción, de colores se visten los campos en la primavera. Y donde miro a esos niños y esas niñas, pues sí, esa es la primavera. Pero no solo ellos, todos ustedes, los que no están aquí, son la primavera de Apopa. Porque son las que le están dando sentido a este municipio. A la par, los niños de sus maestras, de sus maestros, gracias maestras por ese gran trabajo que ustedes hacen de amoldar a los nuevos habitantes de Apopa. Y esos son todos ustedes, que le están dando otro estigma, Apopa. La ciudad del amor, la ciudad de los brazos abiertos, la ciudad donde todo el mundo va y viene a toda hora. Porque es la ciudad de todos y de todas.